Y muchísimos colaboradores, que durante la campaña llegaron a ser más de siete, porque regularmente somos 60. Entonces, pues, muchas gracias a todos ellos y, pues, seguramente en noviembre tendremos un nuevo dirigente, que parece que es absolutamente claro quién podría ser. Y les vamos a dar a los... ¡Sanquid! 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 Y nos haremos los tiempos y, desde luego, una seguidora estaría en la mañana. Gracias.